... Bueno, hoy estamos acá en el Observatorio Meteorológico de la Estación Experimental. Este instrumento que vemos acá se llama creatímetro y consiste en una perforación, en una perforación graduable que sirve para saber la profundidad que tiene la napa de agua, la napa subterránea. Tiene un sensor el cual cuando llega a tocar el agua de la napa empieza a hacer un silbido. Entonces vamos a bajarlo con una cinta métrica y vamos a ver a qué profundidad está. Como ya sabemos a qué profundidad está, en este momento lo estamos bajando rápido y cuando sepamos que ya está por llegar a la profundidad que sabemos que está, vamos a ir más despacio. Ahí empezó a sonar y nos muestra que la altura de la napa está en este momento a 16, 10 centímetros arriba de esta base de cemento que tenemos que restar 40 centímetros que tiene la base para llegar a la superficie. Entonces tenemos en este momento la altura de la napa preática está en 15 metros 70. Saber a qué profundidad tenemos la napa de agua sirve para poder tomar decisiones en cuanto al momento de siembra o no y además sirve también para extraer agua subterránea y poder realizar análisis para saber qué nutrientes y qué sale tiene nuestra agua subterránea. Estamos solicitando a aquellos productores que tengan algún pozo en donde miden la capa freática que por favor si quieren se puedan acercar, darnos información, darnos la ubicación de dónde tienen el pozo. Así podemos articular e intercambiar información que no solamente les va a servir a ustedes sino a todos los productores en general.